¿Es que han hecho todos esos dibujos que hay ahí? Porque dibujan muy bien, es un profe muy igual. Lo conocía así. ¿Y sabéis lo que le gusta también? A Lolo también le gusta contar muchos cuentos. A Lolo, ¿verdad? Es que ha hecho todos esos dibujos. Y el cuento que yo le he hecho. Pero ahora voy a contar otro. Mirad. ¿Vosotros conocéis a algunos niños que murieron mucho? Muchos. Bueno, vosotros seguro que conocéis aquí y a ustedes muchos, ¿verdad? Sí. ¿Normalmente las niñas gritáis mucho? ¿Gritáis mucho? Sí. Pues mirad. Seguro, seguro, seguro que no gritáis tanto como Malibiri. Malibiri era una niña que gritaba de una barbaridad. Tanto gritaba que sus padres, antes de que gritase, las llevaron con sus abuelos que vivían en el campo. ¿Por qué? Porque tenían la cabeza. Los papás. Los papás. Los papás. De escuchar. ¿Por qué es que gritaba todo abajo? Y entonces los papás la llevaron a casa de su abuelo que vivían en el campo porque su abuelo estaba un poquito solo. Entonces el abuelo tenía problemas. Cuando el abuelo estaba llevado, pues lo hacía un problema. Entonces Malibiri ni siquiera bajaron los papás del coche, la dejaron en la puerta y se fue, en la cama. Estaba ya recalzado de Malibiri y se fue y se fue. Entonces resulta que Malibiri entró y estaba el abuelito cepillando la vaca y el caballo. El abuelo dijo, malibiri, 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 malibiri. Estaba en el dormitorio, hija mía. Pues Malibiri se subió al dormitorio. Y eso sí, sabéis una cosa, Malibiri era muy educada. Entonces para no matar a la abuelo, primero lo que hizo fue llevar a la puerta porque había de entrar a un sitio que queríamos que hacer. Para que nos den permiso para entrar. Entonces llevamos a la puerta, pom, 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 pom. Viendo que no contestaba su abuelita, se le dijo, abri una puerta y su abuelita estaba tumbada en la cama y rompada. A la puerta. La abuela no había manera de despertar. La abuelita le dijo, bueno, pues qué puedo hacer, qué puedo hacer. Se bajó a por su perro, a por el perro que tenía el abuelito. Que se llamaba Luca, está ahí en una perrita, se llamaba Luca. Luca era un perro de estos que tiene mucho, mucho perro. Sí. Y que ladra, no ladra así. No, eran randos, pero eran randos. ¿Cómo ladran los perros, randos? ¿Cómo ladran los perros? ¿Cómo ladran los perros? ¿Cómo ladran los perros? Pues mirad. Entonces se subió con la nuspa al dormitorio. Llamó a la puerta de nuevo, pom, 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 pom. Entraron, se puso a nuspa a un lado de la pierna y entra uno. Y entonces se preparó a la vez. Ayudadnos, ¿está bien? ¡Ahhh! 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 Y el perro al ladro. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.